Como un tren, Ferminete adulto vienen con las palabras Dispara atrás a la cien y la mirada Fijan la mirada, no hay muracha Que resistan y no caigan golpeando Con Ferminete adulto venimos y no nos van a parar Amigar y Pablito que vienen a reportar Esta artillería, artillería musical El Cacelero es un prisionero más El Cacelero es un prisionero más El Cacelero es un prisionero más Sin honor, sin valor El Cacelero es un prisionero más El sistema te encadena, eslabón por eslabón Precio están los hombres que no buscan su liberación El Cacelero es un prisionero más Valde moro, valde moro, valde moro, gase la cosa moro Humigar y yo jugaré, piensa como solo Preso en saco y su zapato ya está mamoro Preso en saco y su zapato ya está mamoro Precio que voy a carri, precio que voy a carri Precio que voy a carri, piensa que voy a carri Piensa que voy a carri, piensa ya mamoro Precio que voy a carri, precio que voy a carri Precio que voy a carri llenaron Y yo jugué, piensa y su zapato ya está mamoro Precio que voy a carri, piensa y suplicando Pplicado ya está mamoro Humigar y su zapato ya está Rhodes Lo que se oye, si no hay Diarra%, ¿Pfonó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!